amigos estamos en otro vídeo más de en busca de cosas paranormales les tengo una mala noticia el anterior vídeo el cual nunca se subió y nunca se va a subir se dañó salió con un archivo en error el cual ya no se pudo reproducir ni nada habíamos explorado la parte de arriba no encontramos muchas cosas pero lo que sí vimos y que dijimos que íbamos a explorar para este episodio que si lo van a ver es algo que ustedes no han visto porque vuelvo y repito no se vio por culpa de que se borró el archivo del vídeo es esto miren allá hay una pantalla llena de luz y con una cruz en medio como siempre manda acompañando mi novia mi hermana también y aquello que ustedes creo que ya habían visto las vamos a ir a explorar en este episodio no les vamos a decir que lo vamos a explorar para el próximo en este episodio vamos a explorar todas esas figuras vénganse 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 si quieren láncense porque luego igual vamos a tardar mucho vamos a ir rápido explorarla tengo aquí un buen pico una espada y tenemos comida e iluminación estoy escuchando como si se estuvieran quemando unos cerdos eso fue raro porque creo que no hay cerdos aquí o si un momento creo que fueron estos los osos polares que más animales hay acá ok hay un jaguarcito unos lobos pandas también caballos ok pensé que no había ningún mob vengan se vengan se cuidado porque hay fuego por todas partes y yo mando que mando ustedes se quedan aquí afuera cuidando en no vaya a ser que venga algo o salga algo así que una esté volteando para atrás y la otra hacia acá conmigo y no hay nada aquí otra vez nos encontramos la piedra base por lo que veo no podemos explorar nada más abajo creo que hay algo que no quieren que veamos porque la piedra base se debería encontrar muchísimo más abajo y aquí rompes unos 4 o 5 bloques y ya llegamos a la piedra base mire la luna como se ve de aquí se ve muy grande bien formada y creo que tiene la figura de una calavera con esta textura igual ya mejor voy a ir para la parte de afuera hay que ir a explorar la pantalla si de hecho es lo que vamos a ir a explorar ahorita pero primero para no dejarlos con la duda ustedes amigos vamos a explorar acá esto lo voy a dejar que ustedes lo exploren vente de ife vente que ti eso sí lo vamos a explorar los tres cada quien por un lado porque si está grandísima que la estructura vamos a verla ahorita más de cerca y acá hay más animales vayan a explorarlo ustedes yo diría que tú de ife va a explorarla tantito vente vente para acá aquí en el puro centro empieza a romper ahí abajo yo te voy a estar cuidando aquí kiti te va a estar cuidando desde allá desde afuera ¿dónde aquí? sí sí aquí en el puro centro igual en lo verde o en lo blanco donde quieras pero en el puro centro de esta L kiti ve y cuida de ife también mientras yo voy viendo qué animales hay por acá hay unas vacas cerdos también hay unos cuantos patos gallinas estas ovejas también conejos ok hay bastantes mobs y estos son como una especie de acuarios pero se está quemando o sea debería de estarse prendiendo fuego todo porque es madera eso sí que está extraño hay algo raro con este mapa muy aparte de todas las cosas de las figuras que hay hay una configuración rara en el mapa que hace que no se quemen del todo las maderas porque esta madera ya debería de haber desaparecido o es porque está el agua cerca venganse venganse miren hay muchas partes por donde explorar vamos a verlo un poco más de cerca sí que está muy grande esta estructura miren una la va a explorar por allá por la esquina ven de ife tú explorarla por aquí aquí en la pura esquina aquí abajo ponte a explorar kitty tú en la otra esquina ya que estás ahí y yo en el puro medio aquí donde está dando la luna miren está dando la luna y también la cruz todo se está alineando aquí viene la cruz la luna y yo voy a explorar aquí en el puro centro aquí donde está este fuego hey no me anden tapando yo no te tapé kitty hey de ife hey yo no fui estoy en la otra esquina pero si yo no me he movido hey te lo juro que me taparon pero tú estás sola kitty y ustedes vieron amigos que yo no me he movido de aquí yo les estaba explicando esto de ife ni siquiera ha entrado todavía hey ni veo nada no sé si estoy mirando para arriba o para abajo vengan explora de ife explora esa parte sigue cavando kitty o quita para los lados yo voy a estar explorando esta parte amigos voy a estar explorando aquí justo en el centro que igual deberían de estarme cuidando aquí afuera ahorita te vamos a ir a buscar a ti kitty si puedes salir sal y mucha tnt aquí adentro y hay que decir una trampa vénganse vénganse vente de ife no no te metas kitty no te metas que esto puede explotar igual si le doy un toquecito las quito hay más tnt a ver que tanta hay hay demasiada tnt yo no tengo un chisquero no sé si ustedes tengan uno pero alejenlo de mí yo no quiero tener ningún problema con esta tnt el chisquero yo no lo tengo pero que extraño voy a seguir quitando un poco más por acá hay más todavía en esta parte había mucha hay más por acá también es demasiada tnt un momento se escucharon unas campanadas se escuchó ¡eh! se está incendiando esto ¡hé! ¡hé! Gracias por ver el video.